¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de la Vitalia 150. El día de hoy vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas negativas que nos presenta esta bonita motocicleta que es muy icónica en la marca por el estilo que nos trae. Iniciamos. Desde que inicié este video mencioné que es icónica. Icónica por el diseño y también por el color. Sinceramente, a Itálica se ha puesto las pilas porque en esta motoneta nos presenta un diseño bastante vintage, clásico, antiguo como ustedes quieran llamarle para andar en las calles. Tenemos curvas muy 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 definidas, un ancho bastante considerable de la motoneta que nos da espacio, nos da presencia y también el color que maneja es un color tanto para caballeros como damas. Desde los rines, el frente, la parte trasera, la parte lateral, los colores, todo ha hecho bien Itálica en esta bonita motoneta. Con su largo asiento, su espacio entre los pies, el tamaño y largo de la motoneta nos hace sentirnos cómodos. Podemos andar en viajes largos, solitos o bien acompañados y la motoneta se siente muy cómoda. El asiento es bastante ancho por lo que nos acomodaremos perfectamente. Al momento de manejar también tenemos una posición muy relajada para andar hasta en viajes largos. Sabemos que esto es característico de todas las motonetas y la Vitalia no se queda atrás. Con un motor de 150 centímetros cúbicos, esta motoneta se desplaza siendo muy económica en carretera como en ciudad. Tenemos un tanque de aproximadamente 5 litros que no es demasiado para poderla llenar semana a semana. Acompañado de una transmisión automática, hace que esta motoneta sea siempre muy económica a nuestras manos. Muchos piensan que solo por ser motoneta es lenta. Déjenme y les digo que esta motoneta no es para nada lenta. Hemos levantado hasta 103 kilómetros por hora con esta motoneta en una bajada en carretera y realmente no lo hace lenta. En Planada hemos alcanzado los 93 kilómetros por hora y no es lenta. En ciudad podemos desplazarnos en calles cortas, acelerarla a fondo y no es lenta. Sinceramente, esta Vitalia 150 nos trae una excelente potencia para el despegue, para velocidad de crucero y por supuesto para algún rebase. Excelente. El espacio para cargar cosas, artículos, siempre ha sido característico de esta motoneta. Tenemos un espacio enorme debajo de nuestro asiento, tenemos otro espacio en la parte delantera del manubrio y tenemos un gran espacio en la parte trasera de nuestra cajuela. Sin duda alguna, con esta motoneta a ustedes no les hará falta espacio para cargar artículos cuando vayan a hacer sus mandados, cuando vayan al mercado, cuando vayan a pasear, a donde vayan. Esta motoneta lo tiene de todo. Itálica realmente se ha empeñado en darnos pequeñas sorpresas en esta motoneta. Tenemos sorpresas desde el posapiés trasero de nuestro acompañante, que sale de esta manera tipo avión. Tenemos una cajuela delantera que no todas las motonetas contienen. Cuenta con un sistema de bloqueo de manubrio y antirrobo diferente a las motos. En el tablero tenemos una infinidad de colores a elegir. Una cajuela trasera que no solamente nos trae respaldo, que no solamente nos trae un reflejante, que no solamente podemos guardar artículos, sino que también podemos retirarla y nos deja una excelente parrilla cromada en la parte trasera para darnos otro estilo. Y en la parte delantera tenemos una iluminación LED de arriba hacia abajo en la parte de en medio, que nos da mucha presencia en la noche y en el día. Sin duda alguna, está llena de sorpresas esta bonita moto. Como lo mencioné anteriormente, el motor de esta motoneta es de 150 centímetros cúbicos, que en el manual de instrucciones nos marca que nos da un rendimiento total de 120 kilómetros. Sin embargo, en el video que nosotros les realizamos en este canal y que ustedes lo pueden encontrar también, le hicimos la prueba de rendimiento. Llenamos el tanque al 100% con gasolina premium y anduve por carretera, ciudad, terracería, solito, sin acompañante y nos dio un rendimiento total de hasta aproximadamente 160 kilómetros por tanque lleno. De verdad, un excelente rendimiento por un solo tanque lleno. Hemos andado a altas velocidades en carretera en ciudad con esta motoneta y les puedo asegurar que la estabilidad de ella es muy, muy satisfactoria. A diferencia de otras motos que he tenido, en donde voy en carretera y el viento hace que me mueva, con esta, amigos, tenemos aerodinámica muy, muy apreciable. No se siente para nada las ráfagas de viento en ella, no nos mueven ni nos espantan. El diseño está muy bien elaborado para darnos mejor seguridad en altas velocidades. Por el tamaño de esta motoneta, por el color, tiene presencia en las calles. No es como andar en una bicicleta y de que el carro no se nos va a venir encima. No, amigos, esta motoneta tiene presencia, yo lo he sentido, ando por las calles y sinceramente me respetan. Es más, la gente hasta voltea a verla porque les causa curiosidad. Eso es un punto a favor a esta moto. Sin duda alguna, con este escape que tenemos acá, el ruido que esa nos emite es muy, muy bajo. Que nos causa tranquilidad, desestrés y, por supuesto, satisfacción. Aquí, Itálica ha hecho un gran trabajo manteniendo un bajo perfil en ruido en esta motoneta. La tecnología es básica en todas las motos. Aquí, Itálica nos ha dado un tablero súper completo. Nos marca revoluciones, velocidad, trip, reloj, nivel de tanque de gasolina, indicadores como intermitentes, direccionales, luces bajas, luces altas, cuartos. Incluso, nos brinda una gran variedad de colores. Y, en verdad, este tablero me gustara que todas las motos lo tuvieran. Obviamente, con su estilo, pero con la complejidad que esta motoneta nos presenta. Bien, amigos, vamos a pasar ahora a lo malo de esta motoneta y el primer punto es... La suspensión. Efectivamente, la suspensión de esta motoneta en la parte delantera como en la parte trasera es muy, muy dura. Esta suspensión dura es enriquecida por las pequeñas llantas que nos trae. Como son pequeñas, tiende a sentir demasiado los baches y las imperfecciones de las calles. Sin duda alguna, tenemos que andar bien calibradas las llantas para no sentir demasiado esas imperfecciones. Y, por supuesto, andar con cuidado y tratar de esquivar los agujeros que encontremos en las calles. Eso es un punto negativo. Desgraciadamente, no podemos regular nuestra iluminación. No trae un sistema para subir o para bajar el as de luz que esta nos emite. Por lo que estamos sujetos a lo que ella nos quiera dar, aunque solamente podamos cambiar nuestro foco. Siento que ahí pudimos haber hecho mejor trabajo para poder nivelar nuestra iluminación de la motoneta. Ni modos. Tenemos una imitación de piel en el asiento y unos manillares plásticos colores, cafecitos claros o cremas. No sé el color que ustedes le quieran decir. Lo malo de esto, y me he dado cuenta en esta motoneta de otras personas, es que se llega a manchar. Como el asiento, como el manillar. El manillar se empieza a poner negro en esta parte y el asiento se empieza a poner de manchas aquí en la parte delantera. Sí, es un punto negativo de esta motoneta que ustedes tienen que saber, porque con el pasar del tiempo les va a suceder. Mencioné lo bueno del diseño, del tamaño, pero aquí cabe algo malo. Todo es plástico. Plástico lateral, plástico delantero, plástico trasero, plástico frontal. Todo, amigos, es sumamente plástico. Claro, así son la mayoría de las motonetas, por lo que este punto, pues va para todas las motonetas. Si ustedes llegan a caerse, sin duda alguna, le van a dar a los plásticos en su totalidad. Ya sea caigan de un lado, golpeen algo de frente, o en la parte trasera, los plásticos se van a romper. Y saben ustedes que eso es difícil de conseguirlos y costoso. Efectivamente, amigos, en la parte trasera tenemos freno de tambor, que sinceramente no ayuda de mucho. En varias ocasiones he aplastado mi palanca de freno trasero hasta el fondo, y sí frena, pero no como quisiera. Aquí sí nos falta un poquito de más equipamiento en esta motoneta, y siento que es el punto más débil de ella, el freno de tambor trasero. Este punto lo dejé en el limbo. ¿Por qué? Porque tenemos una buena altura con respecto al piso. Eso es buenísimo para pasar los topes, los baches, o alguna imperfección voluminosa que tengamos en la calle. Sin embargo, la altura del asiento hacia el piso no es para todas las personas. Si ustedes miden, por ejemplo, uno se encuentra, no lo van a alcanzar desde el asiento. Tendrían que colocarse así, lo cual es algo incómodo, y no podrán andar como normalmente se andan en las motonetas, de esta manera. Por eso lo dejé en el limbo, porque la altura nos ayuda para pasar imperfecciones, pero nos quita capacidad para que personas bajitas puedan manejar la motoneta. Amigos, así es como llegamos al final de este video. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció, las cosas buenas que hablamos sobre ella. ¿Habrá alguna cosa buena que esté dejando pasar? ¿O quizás alguna cosa mala que debamos agregar a esta motoneta? Déjenos ahí en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo capítulo de esta serie de La Vitalia. Así mismo les recuerdo que al final de este video, en los últimos segundos, dejaré un pequeño cuadrito donde encontrarán el álbum lleno de videos de esta bonita motoneta. Si a ustedes les interesa, búsquenlo y nos estamos viendo por ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!